Mi nombre es Freddy, vengo de una ejecución hipotecaria por Caixa Cataluña, que luego pasó a ser BVV y actualmente es Buman Investimento. Firmé una adacción en pago en el 2014 con un alquiler social que se venció en julio del 2019, solicitando la renovación del alquiler. Y dicho alquiler, seguí pagando hasta marzo del 2020. Somos una familia con dos menores a cargo y actualmente tengo una demanda judicial con lanzamiento para el 28 de mayo del 2020, pero está paralizado por lo del COVID-19. Y seguiré luchando junto con la PAN por la renovación del alquiler por la ley 24 de 2015 hasta conseguirlo.